la cual con esta solución se puede adelantar el trabajo y después pueden recibir el reembolso de FEMA como el programa Trabaja. Aquí vemos desembolso, ¿verdad? Y rapidito, para que unas veces estos términos confunden, el gobierno federal obliga, FEMA, perdón, apropia, FEMA obliga y el gobierno estatal hace los desembolsos. Así que el día de hoy, sobre 4 billones de dólares desembolsados, casi 500 a los municipios y 3.6 a las diferentes agencias y municipios. Osmar, esos 447 millones están en las cuentas de los municipios. Eso es importante que nuestra gente lo sepa. Esos municipios ya tienen 447 millones en sus arcas para empezar esta sobra. Si necesitan un dinero para empezar, para eso está el fondo de los 750 millones, para que puedan empezar las obras. y en el desembolso lo puedan ir trabajando. Sí, vamos a ver esas obras permanentes que se han estado haciendo los pasados meses y años. Si vemos aquí, Guajataca, que aunque se usó con fondos de emergencia, Guajataca y esta instalación va a estar ahí por los próximos 50, 60 años. Que se califique como un proyecto de emergencia, sí, excelente, bajo las categorías de FEMA. Proyecto permanente por los próximos 50, 60 años. No solamente eso. Eso es la persona que vive cerca de esas represas. Pueden dormirla en la noche. Pueden asegurarse que están tan bien. Y no es como estaba esa represa, el spillway, después de María. Esa es una obra completada. Carretera Manolo Morales en Ayuya. Ahorita hablamos de los más de 100 millones que se obligó a Ayuya para obra permanente. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque son números hasta el día de hoy, eso sigue subiendo. Aquí vemos ese trabajo para reparar las carreteras y los puentes que tanto los residentes necesitan. Una cancha en Olviguero, sobre 80 mil dólares para reparar las canchas. Ahorita hablamos de proyectos pequeños, son canchas, son caminos, son carreteras, que algunas veces nos perdemos en el término, pero cuando vemos los visuales de la obra que se está haciendo, entendemos realidad la necesidad del pueblo. Obra permanente que se ha hecho con las obligaciones en los pasados meses en conjunto con FEMA, CORT-3 y esta administración. Obligado, desembolsado por CORT-3 y ejecutado por un municipio. Esa es la fórmula, la fórmula del trabajo hecho bueno aquí. El centro de Bellas Artes, donde estamos hoy, se asignaron sobre 6.8 millones de dólares para reparar esta estructura. Así que vemos cómo el centro, ¿verdad?, inyecta dinero a la economía. Pues ciertamente una de las prioridades en la parte cultural, FEMA obligando dinero para que el centro de Bellas Artes se dedique a restaurar lo que es el edificio que tenemos aquí hoy. Y muchos edificios históricos que estamos trabajando. Y yo creo que es bien importante que cuando estamos trabajando en esta recuperación, no solamente se trata de edificios, pero también se trata de la cultura y mantener la cultura que es tan importante en la parte de la vida de todos que viven aquí en Puerto Rico. Instituto de Ciencias Forense, crítico, como ustedes saben, después de María y lo que hace esa institución y la doctora, sobre 7.6 millones de dólares para reparar la estructura y reemplazar el contenido único que tiene el centro para investigación. Así que yo creo que aquí resumimos esa inversión en la infraestructura que se ha hecho en los sectores de energía, agua, educación, transportación, hospitales, y unos ejemplos de dónde ese dinero se va a invertir. Mitigación importante, 3.000 millones de dólares para mitigar proyectos o situaciones en la isla. ¿Qué significa eso? Proyectos como plantas de tratamiento en Dorado, que se inundó después de María, paró de funcionar, se usa dinero para relocalizar esa planta a un área que no sea inundable, y cuando vuelve otra tormenta, pues eso no sea un impacto. Para eso se usa fondos de mitigación. Al día de hoy, sobre 500 entidades ya se le asignaron fondos, ahora tienen que ellos presentar esos proyectos para la aprobación de FEMA, pero esos 3.000 millones ya están asignados sobre 500 entidades para que presenten sus propuestas. Y al día de hoy, se otorgaron proyectos importantes sobre 25 millones para lo que son los sistemas de agua, lo que dicen los non-Prasa. Primera fase, 625.000 dólares. Esto es para que esas facilidades, sobre 246, tengan generadores para suplir agua si se va la energía. Se adelantaron sobre 70 millones importantes a la Junta de Planificación, que ahora está en parte del Desarrollo Económico, para que enfuercen los códigos de construcción ahora que se está haciendo la obra permanente. Ayer tuve la oportunidad de estar con el almirante Brown en el caño Martín Peña. Uno de los proyectos, los cuales Puerto Rico, la gobernadora, el gobierno de Puerto Rico, están invirtiendo este dinero de mitigación. Lo que estamos hablando no solamente es reparándolo, sino trayéndolo a los últimos códigos y haciendo un Puerto Rico mucho mejor que era anterior y antes de María. Aquí ven varios ejemplos de los proyectos, cumplimiento con los códigos de construcción, proyectos críticos que tienen la Junta de Planificación. Ya han contratado sobre 20 o 30 personas, tienen otras 40 o 50 a contratar, para asegurarse que los códigos de construcción simplemente adecuadamente. Tenemos el aeropuerto Limuño Marín, recibió un proyecto para energía, que tengan energía específica para ellos, si se va la luz, que pueda continuar las operaciones. Y otros proyectos, este fondo recibió sobre 3.000 solicitudes, 80 billones de dólares en proyectos, se seleccionaron 3.000 y ya esos 500 subrecipientes tienen esos proyectos asignados para presentarse a la gobierno y se vayan obligando a finales de este año. Aquí vemos el ejemplo que les mencioné de Luis Muñoz Marín, así que ciertamente parte de estos dineros de la mitigación se usa para estructura crítica. Aquí está el proyecto que les mencioné de los 242, lo que le dicen los non-Praza, ¿verdad? Así que el total del proyecto es 25 millones, se estima que unas 100.000 personas que se impacten con este proyecto, apoyándolo a esas comunidades que tanto necesitan luz para correr sus plantas de tratamiento. Yo creo que el pasado año lo podemos resumir de diferentes formas. Uno de ejecución, de adelanto a los proyectos de recuperación, pero sinceramente la relación que tiene el gobierno estatal, la gobernadora con el almirante Brown, vivienda con el monitor Couch, Cor3 junto con FEMA, es la base de la fórmula que se ha puesto para asegurar que la reconstrucción de Puerto Rico siga hacia adelante. Si hablamos de dónde estábamos hace dos años atrás, para entender esto, si hablamos de la inversión federal que había en Puerto Rico, habían 800.000 litros de agua, hoy en día sobre 7 millones de litros de agua disponible para la emergencia o la recuperación de Puerto Rico. Si hablamos de generadores, 90 generadores en 2017, sobre 268 generadores en Puerto Rico. Y eso es parte, y lo vimos después, mira, todo esto en el mismo clima de los terremotos de enero, cuando estábamos trabajando con los alcaldes, la caldeza que fueron afectada, cuando en cosas de horas pudimos tener en nuestros camiones agua para llevar a los diferentes municipios que lo estaban haciendo pedidos a través de la 113 a manejo de emergencia. Esto es parte de nosotros, TAI, y asegurarnos. Mira, la responsabilidad para estar preparado cae en todos, en cada familia, en cada comunidad, en el gobierno estatal, pero también el gobierno federal está en posición para poder ayudar en su esfuerzo. Y finalmente, el camino hacia una recuperación exitosa. De enero para acá, con terremotos, con COVID, los más de 150 empleados de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción, los empleados de FEMA, trabajando desde sus casas 100% del tiempo, han obligado y han trabajado para que se obliguen sobre 2.348 proyectos de enero para acá. O sea, bajo las condiciones del terremoto, bajo la pandemia que todo nos afectó, ese equipo en su casa comprometido, lograron obligar los niveles más altos que se ha visto en Puerto Rico a la recuperación. En los meses de enero, febrero, marzo, obligando sobre 400, 600 proyectos mensuales, ahí ven el número comparado con los primeros 18 meses del desastre, en 6 meses obligaron más proyectos que los primeros 2 años. Así que, estamos encaminados para asegurarnos que la hora y la obligación que se deje aquí es lo que va a acelerar la recuperación en los años por venir. Gracias. Al final, esto lo decimos con mucho orgullo. No por Otmar ni yo, sino por todos nuestros empleados que están trabajando día a día para esta respuesta de Puerto Rico y lo que se merece este pueblo. Gracias, gracias a Otmar por la presentación. Muchas gracias, Alex Amparo, por la contribución y por todo el esfuerzo realizado en beneficio del pueblo puertorriqueño. Vamos a dejar entonces, en unas palabras finales, al almirante Peter Brown. Adelante, almirante. Gracias, gobernadora, por la oportunidad y gracias a sus oficiales para las presentaciones bien detalladas con cifras y estatísticas sobre la respuesta. Y por eso ellos han cumplido mucho de mis puntos y por eso yo voy a hablar solamente pocas palabras, no solamente sobre el nivel de fondos, la respuesta más grande, más histórica en los Estados Unidos, sino en la disposición del presidente y su administración para el apoyo de Puerto Rico. Hemos hablado sobre las agencias, especialmente HUD y vivienda, FEMA y Core 3, pero hay más que una docena de agencias, otras que están trabajando aquí también, por ejemplo, departamento de transportación por el FAA, Federal Aviation Administration, Environmental Protection Agency, Small Business Administration, departamentos de educación, justicia y muchas otras, todos trabajando por el beneficio de la gente de Puerto Rico, con miles de empleados trabajando cada día por el beneficio de la gente de Puerto Rico. Y quiero darles solamente dos ejemplos pequeños de los últimos días. El Yunque, departamento de transportación, está trabajando con los servicios de bosques y también con PREPA para poner la línea de electricidad por el radar en el Yunque bajo de la carretera para ser menos vulnerable a las tormentas. Hace tres años que el radar allá está trabajando por generadores, no por PREPA, porque la línea está dañando, pero están haciéndolo ahora menos vulnerable, más resiliente y están a punto de cumplir ese proyecto. También con el departamento de agricultura, que está trabajando con los agricoles bien pequeños hasta los grandes para mejorar la cadena de comida aquí en Puerto Rico y también la economía aquí en Puerto Rico. Solamente dos ejemplos pequeños que yo he visto esa semana. El presidente y su administración queda trabajando por el beneficio de la gente de Puerto Rico, con billones, en inglés, miles de millones de dólares, acercando a 50 mil de millones de dólares para el beneficio de la gente de Puerto Rico. Un nivel histórico de apoyo federal para cualquier estado de los Estados Unidos. Y ese grupo está trabajando en un clima de confianza, de transparencia y de contabilidad. La relación entre la Casa Blanca y la fortaleza es más fuerte que nunca antes. Y las relaciones entre las agencias federales con sus compañeros del Estado están también, lo más fuerte que nunca. Y es bien importante que mantenemos esas relaciones, aunque había un cambio político en los municipios, en el Estado o en el gobierno federal. Es bien importante para mantener para el beneficio de la gente. Y también tenemos una visión. El presidente tiene una visión. Nosotros en su administración tenemos una visión de un Puerto Rico más fuerte, más próspero, y con confianza y esperanza para el futuro. Un pequeño ejemplo de la esperanza para el futuro. La pandemia de COVID ha revelado la dependencia de los Estados Unidos en medicinas manufacturadas en otros países. Nosotros sabemos que Puerto Rico tiene una industria de farmacéutica bien fuerte, con mucha capacidad. Y ahora la administración está trabajando bien fuerte para devolver a las fábricas de farmacéuticas hasta los Estados Unidos, y específicamente hasta Puerto Rico, con programas de financiero y incentivos para las compañías, un sistema de Buy American para el gobierno federal, como cliente de las fábricas, y para nosotros, entre Peter Navarro, el director de manufactura y comercio para el presidente, entre nosotros dos tenemos una frase que en la cadena de medicina de suministros de los Estados Unidos, China is fired and Puerto Rico is hired. Y es un ejemplo de la confianza que tenemos en el gobierno federal en la capacidad de Puerto Rico para renovarse con ayuda federal para un futuro bien fuerte. Gracias, gobernadora. Muchas gracias, almirante, y agradecemos a las agencias federales y particularmente al señor presidente por las atenciones y los fondos que se han dado a las oportunidades para Puerto Rico. De igual manera, estamos muy agradecidos a que estemos trabajando directamente con la Casa Blanca, con el almirante, con Pierre Navarro, para esta particularidad de que Puerto Rico sea el lugar donde estas farmacéuticas y manufactureras puedan venir no solamente a instalarse, sino también ampliar sus servicios y sus trabajos aquí en Puerto Rico para beneficio de todos los puertorriqueños, para la creación de empleo. Así que me siento muy contenta de que todo este trabajo se esté realizando con las agencias federales en beneficio de todos los puertorriqueños. Así que hemos querido en este tiempo llevarles a ustedes una presentación de dónde estábamos y dónde estamos con relación a la utilización de los fondos federales como resultado de la recuperación de Puerto Rico después del huracán María. Así que vamos a pasar a las preguntas de los medios de comunicación. Estamos ya disponibles. Muchas gracias, gobernadora. Vamos a comenzar por aquí con WIPR. Sí, saludos. El secretario de vivienda destacaba en su alocución, en su presentación, sobre que solamente 19 municipios han firmado para los fondos disponibles de más de un billón de dólares y esto pues quisiera que nos lo esbozar un poquito mejor porque presumo que la comunicación en donde es que no ha fluido o en donde es que los municipios no han hecho la gestión pertinente o en donde el Departamento de vivienda no ha podido ofrecerles un poco más de detalles para que en efecto puedan canalizar estas ayudas que están ahí y que no se han utilizado. Sí, gracias. El programa principal es el de los 600 millones de dólares para revitalización urbana, como ya mencionas, que es parte de un paquete de 1.200 millones de dólares. La gobernadora mencionó hace un ratito, al principio de su participación, la cumbre que hicimos en febrero y esa cumbre fue precisamente para llevar de la mano a los municipios y a sus representantes para no solo en la parte de FEMA Cor 3, sino en la parte de vivienda, a que llenaran las solicitudes, erradicaran los proyectos que pudieran erradicar para participar de este programa. Hemos tenido presentaciones grupales con ellos todos los días, hemos tenido presentaciones individuales con ellos. Yo me he reunido personalmente con un sinnúmero de alcaldes durante la pandemia, presentaciones telemáticas continuamente y resulta un poco cuesta arriba todavía. Yo no sé si es que todavía necesitamos llevarlos más de la mano para que precisamente puedan erradicar estas solicitudes. Vivienda en este programa particular hace dos cosas. Uno, determina que el proyecto que el municipio tenga es elegible bajo el programa de CDBGDR. Y dos, evalúa la capacidad del municipio para realizar esa obra. Más nada, nosotros no entramos a decirle al municipio si tu proyecto es bueno o es malo. Sencillamente, el municipio, dentro de la gama flexible que tiene para trabajar proyectos, por ejemplo, hablamos de la necesidad de vivienda. El alcalde de Coamo, por ejemplo, es uno que ha sido extremadamente activo en qué hacer, qué cosa. Coger el entorno urbano, coger edificios, rehabilitarlos y ofrecerle vivienda a las personas. El alcalde de Guayanilla, que posiblemente ha sido uno de los más creativos, el otro día nos propone una idea de combinar el programa de asistencia al comprador con el programa de fondos municipales de revitalización urbana. ¿Para qué? Para ofrecerle vivienda a las personas que viven en el Faro, que estuvimos con la oportunidad, con la gobernadora visitando el Faro, que aquello da grima realmente el lugar. Y lo más curioso, y yo aquí felicito al alcalde de Guayanilla, es que es el único alcalde que yo he visto hasta hoy que le quiere ofrecer vivienda a esas personas de Guayanilla fuera de su municipio. Así que el programa está ahí y las puertas están abiertas para que los municipios nos insistan precisamente a utilizar esos fondos. Pero entonces, más allá de la elegibilidad que usted ha mencionado, de que el proyecto sea viable para que entonces pase por el crisol de ustedes y en efecto pues tenga luz verde, lo que no puedo entender es, ¿por qué entonces los municipios, reconociendo que públicamente hemos visto alcalde, la misma asociación, la federación, explicando que tienen unas necesidades, que los municipios requieren unos dineros, que en efecto entonces están ahí disponibles, ustedes no los han presentado hoy, pues entonces ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué no ha habido una...? ¿En dónde es que ha habido el tranque? Falta de comunicación, no se ha interpretado bien el proceso, es complicado el poder suscribirse al proceso como tal. Si me permite, David, quisiera añadir a lo que dijo el secretario. Cuando empezamos a ver los requisitos y las oportunidades para todos los municipios con estos 600 millones, quisimos llevarlos de la mano en este proceso y por primera vez en la historia, los municipios lo saben, los alcaldes y alcaldesas lo saben, hicimos una cumbre donde los invitamos a todos, donde les explicamos el proyecto, donde les explicamos cómo eran los procedimientos, cuáles eran las ayudas, donde después de un mes había solamente uno, siete municipios habían solicitado, después de esa conferencia que le dimos en el centro de convenciones, nos preocupamos, volvimos a traerlo. En esa ocasión tuvimos personas con las computadoras que se sentaran con los alcaldes para que les pudiesen explicar cómo es el procedimiento, qué necesitaban, cuál es la ayuda. El departamento de la vivienda, la administración, ha sido bien proactiva y yo estoy completamente segura que los municipios, los alcaldes y alcaldesas lo saben. Hay una mucha, la inmensa mayoría están trabajando en sus proyectos porque obviamente tienen los recursos aquí para que puedan rehabilitar sus cascos urbanos, principalmente con lo que ocurrió con los terremotos en los municipios del sur. Lo importante es que nosotros hemos sido proactivos y que hemos llegado a los municipios, de hecho el personal de vivienda va al municipio, de ser necesario, se reúne con los alcaldes y alcaldesas para poder llevarlos de la mano en este proceso, pero corresponde a los alcaldes y alcaldesas hacerlo, no lo puede hacer la administración, el departamento de la vivienda. Aún así, estamos disponibles 24-7, el secretario y todo su personal en el departamento de la vivienda para asistirlos y ayudarlos a que puedan tener el acceso, no solamente a este, a esta participación, a estos fondos, sino también a los que hablamos anteriormente, que son los de R3. O sea, hay varias alternativas y queremos que los municipios se beneficien, los alcaldes y alcaldesas, y yo los exhorto, aquellos que tengan alguna duda, alguna situación técnica para trabajar estos proyectos, que se acerquen al departamento de la vivienda, van a dar la asistencia técnica, pero es importante que sepan, la revitalización del casco de ese municipio no lo puede hacer vivienda. Ellos tienen que traer el proyecto, ellos tienen que traer su propuesta, y vivienda entonces se lo trabaja para autorizar los fondos. Yo creo que, yo creo, David, que esa es una pregunta que es buena, que se la puedas hacer a algunos alcaldes. Alex y Otmar mencionaron algo ahorita que yo creo que es bien importante. Si el municipio tiene la percepción de que yo te voy a dar el dinero con sencillamente decir, pues yo quiero construir, rehabilitar este edificio y hacer 15 unidades de vivienda, con sencillamente presentarle una carta al departamento, pues el programa CDBGDR no funciona de esa forma. Hay un sinnúmero de requisitos y como bien Alex mencionó ahorita, la gente lo ve como un proceso burocrático. Yo lo que creo que es un proceso de control de calidad, precisamente para lo que él dijo, que mañana no vengan a decir sencillamente te otorgué el dinero sin evaluar y cumplir con los requisitos federales para el programa. Esa confianza se establece de esa forma, no es sencillamente desembolsar el dinero por desembolsarlo. Continuamos con las preguntas de Telemundo. Yo tengo varias preguntas. Un momento, porque la presentación fue un poquito extensa y hay varias preguntas. Sobre este punto, entonces, entendiendo que las responsabilidades principales de los municipios, pregunto, ustedes como agencia y otros aquí que tienen situaciones similares a las que los municipios no están aprovechando esto, no sabemos por qué. Quiero tenerlo claro, porque si yo estuviera unos fondos disponibles y el que los necesita no viene, pues yo quisiera saber qué es lo que está pasando, porque yo creo que a todos nos interesaría, o sea, el gobierno central también le interesa que el dinero llegue y que se mueva y que se produzca los resultados. Pero en este momento no sabemos la razón por la cual no están accediendo. No hay una, dos y tres razones. Vamos a un ejemplo, por ejemplo, San Juan, de los 600 millones, el municipio que más fondos tiene asignado es San Juan con 21 millones de dólares. San Juan todavía no ha firmado el acuerdo y aquí no se le está pidiendo a ellos tráeme la luna y pónmela en el escritorio. Esto es sencillamente someter documentos, estados financieros. ¿Quiénes son las personas que van a trabajar con los diferentes programas? O sea, no hay un misterio detrás de todo esto. Las reglas están bastante claras. Las guías de los programas están en el portal. No es por falta de apertura, como bien menciona la gobernadora, reuniones individuales, reuniones grupales, que vamos a ir al municipio, queremos mostrarte el proyecto que queremos hacer, Luis Carlos, o el personal asignado de vivienda. Lo hacemos continuamente. Puede ser que no tienen el personal suficiente en el municipio. Esa puede ser una razón y eso no me cabe duda que pueda ocurrir en particular en los municipios pequeños. Es una razón. Estados financieros por ejemplo auditados cuántos municipios en Puerto Rico pueden tener sus estados financieros listos. ¿Cuántos municipios tienen las personas con la capacidad, con la preparación para preparar estos planes? Yo personalmente he estado frente a frente con alcaldes que cuando le digo alcalde, usted sabe que usted tiene 10 millones de dólares asignados al programa, el alcalde me mira como si le estuviera hablando de que, no sé, de un extraterrestre y he tenido esa reunión precisamente con la persona y esto la trae el alcalde, que le trabaja los programas federales al lado y cuando el personal nuestro nos dice mira, tu persona de contacto se llama ABC, la persona estaba al frente sentada, no es una excusa que le tiene que dar al departamento de vivienda. o sea, esto no es un misterio, no estamos exigiendo algo que no se le exija a este tipo de programas en cualquier jurisdicción en Estados Unidos. Importante, Luis, que todos esos requisitos que se le explican a ellos son requisitos que vienen de la agencia federal y igual se le requiere a todos los estados en cualquier situación como la que pasa Puerto Rico. Yo quiero por lo menos añadir un poquito, Luis, porque una de las áreas donde Cortré y FEMA han estado trabajando mucho es con los municipios y hemos visto grandes logros en los programas, nuestro programa de reembolso y esos municipios entienden nuestro programa, le tengo gran respeto al alcalde en la caldeza, los cuales aprendieron mucho de cómo se trata nuestro programa. Eso fue una capacidad que ellos tuvieron que aprender y muchos de ellos, la verdad te digo que ellos conocen nuestro programa mejor que cualquiera otra persona en los Estados Unidos y por eso, por tal al día con nuestro portal que es bien transparente, cada uno sabemos exactamente dónde han estado los proyectos en qué se está esperando, por qué se está tardando y le ponemos fecha, es decir que si necesito más información, tú tienes 15 días para darme esta información, si no me das esa información, ese proyecto se queda ahí, pero hoy en día yo estoy mirando el listado ahora, municipio por municipio, de Ajunta, Yauco, son sobre 3.079 proyectos que se han obligado para los municipios, así que eso es una meta buena. Ok, en términos de, mientras todo esto se discute, yo estoy pensando la gente que está en la casa y el secretario hablaba de realidad alterna y la gente, hay más de 20.000 familias sin techo seguro en este momento, la gente ve carreteras que todavía están en condiciones deplorables, postes de energía eléctrica que todavía están, algunos hasta en ángulos que uno piensa que en cualquier momento pueden caer, eso está así todavía, semáforos que no funcionan, estos reclamos de los alcaldes de que el dinero no llega, que hay desconfianza del gobierno federal en el gobierno estatal y no sé cuál es la realidad alterna pero esa es la que vive mucha gente y lo que quisiera es que cada uno pudiera decirse, aquí hay una, aquí hay una admisión también de que queda demasiado trabajo, porque todavía estamos muy lejos de un momento óptimo para Puerto Rico y de regresar siquiera a lo mal que estaba antes de María muchas de estas situaciones, ¿qué respuesta hay para esas personas? Sí, es importante que por eso presentamos el video al principio, Puerto Rico fue devastado después del huracán María sobre eso, ¿verdad? todas las otras emergencias que hemos vivido, pero por eso es importante que se presentaran las cantidades que se ha probado cuando nosotros entramos para esa percepción alterna, ¿verdad? que me estás hablando, donde que las carreteras están en malas condiciones algunas, los postes, vivienda, cuando nosotros entramos en agosto, como le dijo Otmar y Alex y el secretario, habían 70, desde María septiembre del 2017, en agosto del 2019 habían 74 proyectos aprobados, hoy al pueblo de Puerto Rico yo le digo que en un año hemos aprobado 3.114 proyectos, ¿qué quiere decir eso? que ese es el proyecto que yo les hablaba al principio, lo podemos ver en cifras, pero si se aprueban 70 millones para carreteras, eso va a arreglar las carreteras que la gente necesita que antes no se habían aprobado, actualmente hay 70 proyectos de carreteras donde, por ejemplo, el año pasado habían 16, ahora hay 1.275 proyectos, ustedes van a ver en los próximos años cómo todos estos municipios van a empezar esos proyectos porque ahora mismo los municipios tienen 447 millones en sus arcas, ¿qué tienen que hacer los municipios para esos 3.114 proyectos? ¿qué tienen que hacer? Tirar la subasta para que empiecen esos proyectos de construcción a salir en términos de las personas que no tenían vivienda, el secretario le dijo al pueblo de Puerto Rico que en febrero no había una sola casa construida, hoy hay sobre 130 construidas y hay 400 que están en proceso y 300 que están en preconstrucción al pueblo yo le digo que de febrero para acá hoy hay sobre 800 casas en construcción y para hacerse lo que se ha adelantado por eso era importante este programa para ustedes porque todo esto que se ha aprobado ustedes van a ver ahora principalmente en la obra de municipio en la obra de municipio casi 450 millones en la obra de las agencias cerca de probablemente 700 millones para que empiecen esos proyectos ahí están los de municipio están carreteras están las escuelas hay diferentes facilidades municipales en la de las agencias están las carreteras principales como los puentes están las escuelas y esos proyectos nadie los había tocado y nosotros en menos de un año que se hizo con la relación que hay con FEMA y con HOT aprobar los proyectos no se pueden hacer si no se aprueban ahora mismo tienen el dinero tienen el proyecto aprobado y tienen 750 millones del presupuesto del gobierno que los sacamos para que aquel que no tenga dinero pueda decirle necesito 200 millones para empezar este proyecto y ya nosotros tenemos el dinero disponible para que ellos lo puedan hacer así que yo creo que lo importante es al pueblo que me está escuchando y ustedes que están aquí y que lo escribirán lo importante es que donde estábamos y como nosotros encaminamos la reconstrucción de Puerto Rico porque a veces no lo podemos visualizar pero si usted recuerda toda esa línea de postes que se cayó en la 30 desde Caguas prácticamente hasta Humacao y sucesivamente a través de toda la isla eso se levantó con algo el pueblo de Puerto Rico no tenía recursos el fondo de emergencia de Puerto Rico tenía cero hoy tiene 356 millones que le hicimos una aportación antes de irnos para que cuando aquí haya una emergencia Dios no lo quiera tengamos de donde buscar pero toda esa cantidad de los postes todos esos generadores para que las bombas de agua llegara el agua a la gente fue con la ayuda de FEMA y de Jot vamos adelantando y yo estoy totalmente de acuerdo contigo Luis lo que quiero es que la gente sepa que ahora como lo hemos trabajado con tanto esfuerzo para en menos de un año haber aprobado lo que no se había hecho en el tiempo anterior no sé si Alex quiere añadir a ello si falta mucho falta mucho que hacer pero yo creo que es importante también que el público no se enfoque en lo negativo mira lo positivo lo que está pasando es lo que estamos haciendo y yo creo y lo que estamos haciendo juntos el gobierno federal la gobernadora el gobierno de Puerto Rico y los alcaldes y la alcaldesa lo estamos haciendo juntos y es bien importante ver lo que es posible cuando trabajamos juntos por eso es que hablamos de relaciones de confianza de poder yo llamar con confianza y explicarle sobre por qué si se puede hacer algo o por qué no se puede hacer algo porque yo puedo llamar ahora cualquier alcalde y podemos hablar sobre los proyectos de ellos exactamente donde están así que no nos podemos enfocar en lo negativo si se enfoca en lo negativo esta recuperación nos pasa vamos a mirarlo como país y mirarlo como todos los empleados pero también cada individuo tiene una responsabilidad ellos también de tomar cargo de su propia de su familia esa recuperación de ello individual y saber con plena seguridad que aquí esta agencia está aquí para apoyar Puerto Rico continuamos entonces con Cyber News saludos dos preguntitas le quería preguntar en términos de lo que también se podría entender como esencial en este momento que vivimos histórico sobre el acceso al internet y le pregunto porque el que diga que en Puerto Rico el internet funciona no ha dado una clase virtual en estos tiempos se supone que el acceso para el internet inclusive para los estudiantes de la escuela pública como los de la privada pues está un poco comprometido se sabe que por ejemplo la fibra óptica está disponible pero las compañías de teléfonos cobran inclusive por instalarla y cobran muy caro por ella se puede hacer algo para lo inmediato que ese acceso a fibra óptica se pueda hacer disponible si no hacer unos hub temporales para que haya acceso al internet porque sabemos que en muchos municipios muchos estudiantes mucha gente que está teniendo problemas no pueden tomar clases y los que la están tomando tienen que interrumpirlas porque se les cae y eso pues ahora mismo es un problema bastante complicado por la situación de las clases virtuales y los que trabajan remoto etcétera claro estamos conscientes y estamos trabajando nos hemos reunido con todas las compañías de internet de igual manera la junta de telecomunicaciones también lo estamos trabajando y estamos tratando de identificar unos fondos específicamente para que todos los estudiantes puedan tener internet y que obviamente que no tenga ningún costo así que lo estamos haciendo no solamente por el Cursact para identificar eso también estamos tratando de identificar unas cantidades para ayudar a los padres que están en sus casas ayudando a sus hijos para que puedan estudiar a través del sistema virtual pero si es una prioridad lo vamos a estar anunciando próximamente mi prioridad que podamos conseguir un sistema de internet para que todos los estudiantes no importa público o privado puedan tener el servicio de internet para hacer sus asignaciones y estudiar a distancia así lo estoy trabajando y espero poder darle una buena noticia al pueblo puertorriqueño con relación a eso podría yo sé que están evaluando podría dar alguna de las alternativas que están sobre la mesa no las que van a las que están sobre la mesa de cómo lo estarían trabajando cosa de que la gente sepa más o menos lo que lo que podríamos esperar Sí, estamos tratando de trabajar una propuesta donde vamos a identificar el mecanismo ya sea a través de un voucher o a través de algún mecanismo donde los estudiantes puedan tener el acceso al internet con las diferentes compañías y que las mismas compañías puedan dar la alternativa de internet para todos estos estudiantes así que obviamente lo que queremos es que la cobertura pueda llegar a todo Puerto Rico no importa donde esté el estudiante en qué pueblo de la isla esté que pueda tener la cobertura y que obviamente que no le tenga ningún costo principalmente eso es lo que estamos tratando de buscar no solamente por el CARSAC como parte de de los fondos que tenemos sino también por los fondos de educación yo creo que estamos bastante cerquita de eso lo que estamos analizando de manera diferente es que también podamos identificar una cantidad de dinero que sea un apoyo para todos aquellos padres que están en sus casas asistiendo a sus hijos en las asignaciones para que ellos puedan o recibir ese incentivo o que también puedan contratar a alguien para que pueda ayudar a sus hijos y ellos puedan trabajar así que lo estamos trabajando en los dos aspectos yo sé que por la cuestión de tiempo el semestre ya mismo se acaba en diciembre o sea más o menos usted cuántas prioridades le está exigiendo lo antes posible yo lo quiero lo antes posible son cosas verdad que no están a veces en nuestro control y cuando es CARSAC queremos consultar al Tesoro de los Estados Unidos para hacerlo de manera correcta que esté dentro de las guías que establece el Tesoro Federal lo queremos hacer de conformidad con la ley así que quizás si se trata un poco también que tenemos que consultar al Tesoro para que nos autorice esa cantidad de dinero pero mi prioridad y lo que los jefes de agencias saben es que tiene que ser lo antes posible continuamos ahora con preguntas del tema del nuevo día hola buenos días tenía varias preguntas uno es relacionado al tema de vivienda quería un poco si me podía actualizar delante los avances que han habido cuál es el número ahora mismo de personas que siguen con viviendas con tordos y un poco también cuántas solicitudes sé que hay mencionaron unos 891 viviendas ya en progreso o construidas quería saber cuánto es el total de solicitudes recibidas ahora mismo bajo el programa y cómo está esa agilidad porque hay personas con las que uno habla que dicen mira hace un año que sometí la solicitud no he tenido respuesta así que un poco cómo va ese programa de agilidad y cuántas personas todavía tenemos viviendo con tordos yo te puedo hablar del número de solicitudes que recibimos que esto lo hemos lo hemos conversado ya en varias ocasiones en diferentes entrevistas una de las cosas que hizo la gobernadora fue cómo atendía el tema de los tordos azules prioritariamente y ahí en conversaciones con Jot se establecieron las categorías cuatro categorías para atender ese tema de los tordos la primera que era personas de 65 años o más discapacitados con daño sustancial acuérdate que no hay una categoría de tordo azul una categoría de una vivienda de daño sustancial que eso es más del 50% del costo total de la vivienda dentro de ese segmento caía habían cuatro opciones una de ellas era el tema de tordo azul nosotros recibimos ahí 2.641 solicitudes que en ese momento decían que tenían un tordo azul ¿no? obviamente eso cuando se iba a hacer la inspección de la casa ese número podía subir o podía reducirse ahora mismo estamos hablando de cerca de 2.500 2.550 aproximadamente ¿no? del total de tordos azules en Puerto Rico que ha sido un número que ha estado que es un coqueteo continuo que es cifras de 25.000 dólares etcétera en un programa de televisión hace dos meses hablaron de que llamaron a los alcaldes directamente 5.800 tordos azules todo Puerto Rico nosotros hicimos un ejercicio similar un mes después y el número nuestro que no todos los alcaldes contestaron pero si extrapolando a base de las respuestas que recibimos estamos hablando de cerca de 4.500 tordos azules en total otra cosa que es importante reiterar el tema del tordo azul FEMA es quien trabaja con ese con ese tordo azul y no todas las personas que recibieron un tordo azul iban a cualificar bajo el programa de DR porque son criterios totalmente distintos así que el tema el tema de los requisitos de ingreso hace que cambie completamente la dinámica otro factor que nos estamos encontrando opciones de vivienda y por eso al principio de la presentación yo quise resaltar no podemos ver R3 y parte de lo que comenta Luis con el tema de todavía 20.000 personas sin techo viviendo María lo que hizo fue destapar lo que aquí en Puerto Rico sabíamos a voces había un problema de vivienda enorme en la isla así que son varios programas de vivienda que sirven para atender ese tipo de situación sección 8 sección 9 muchas de estas personas que están viviendo ahora mismo en situaciones que son críticas y yo he ido a ver a varios de ellos se les ofrece la opción inmediata de mudarse temporalmente FEMA que ofrece ese programa de asistencia temporal para muchas personas y las personas no se quieren ir no es porque no existan opciones de vivienda existen y se les entrega inmediatamente y entonces viene la parte denigrante que es la parte negativa de como yo percibo un residencial público pues esa noción de que el residencial es algo negativo ya yo llevo diciendo en muchas ocasiones tenemos que despejarla de alguna forma punto porque eso es totalmente denigrante para muchas de estas personas que viven en estos residenciales públicos y la persona sencillamente te dice y un ejemplo craso lo vivimos con la gobernadora cuando fuimos a Guayanilla que la persona dice yo no me voy a mudar a un residencial yo prefiero andar aquí en un kayak así que opciones de vivienda hay el programa de asistencia al comprador que lanzamos hace poco 350 millones de dólares ¿sabes cuántas personas cuántas familias nosotros entendemos que podemos ayudar en ese programa? de 10 mil a 12 mil familias 10 mil a 12 mil muchas de las personas que ahora viven arrendadas pueden comprar su vivienda y vivir en una situación de vivienda mucho mejor Alex y Otmar cuando hablaron ahorita del puente y hablaron ahorita de Guajataca dice esto es para los próximos 50 años el programa de R3 lo que persigue es precisamente eso tener una casa que te vaya a durar los próximos 50 o 100 años por ejemplo el tema de mitigación de asbestos y plomo no se hace el chivero no te trabaja con mitigar asbestos y plomo el tema de los sellados de techo de las viviendas el tema de pagarle arbitrios a los municipios porque ese proyecto de R3 con esa estructura actual le puede permitir a los municipios recibir cerca de 150 millones de dólares en arbitrios nada más el tema de que la casa se diseñe con un ingeniero licenciado con un arquitecto licenciado nada de eso ocurre en Puerto Rico y que permite eso que tu estas pagando permisos en las diferentes agencias de gobierno que te da un ingrediente adicional que es que convertir a las agencias de gobierno en entidades autorredituables y olvidarnos de que un bolsillo de gobierno este subsidiando al otro sino crear entidades gubernamentales que sean autosustentables así que esos son los pequeños detalles que todos estos programas proveen el programa de los créditos contributivos que mencioné con todos los proyectos que se están construyendo esa es otra opción de vivienda para la renta el programa de asistencia para la renta así que hay que ver en el macro los programas que están corriendo simultáneamente para qué para mitigar la situación crítica de vivienda que tenemos en Puerto Rico otro detalle importante y perdona que me extienda con la respuesta otro dato revelador del programa de R3 el tema de la titularidad y lo aludí al principio con otro proyecto que tenemos en DR para lidiar con el tema del registro de la propiedad en Puerto Rico de la mano con la Junta y de la mano con Vivienda Federal de hecho esa era mi próxima pregunta que había mencionado el programa de registro de la propiedad que está por lanzarse mencionó así que quería saber para cuándo espera tenerlo cuántas personas siguen estando sin títulos de propiedad y cómo está afectando cómo sigue afectando esa falta de títulos ¿verdad? que puedan tener un hogar seguro pues mira parte de la pregunta que no terminé de contestarte 27 mil solicitudes se recibieron en R3 y el programa se cerró temporalmente precisamente para ver cómo íbamos atendiendo las solicitudes de esas solicitudes hemos recibido documentos de cerca de 15 mil de ellas lo que es impresionante es que 3 mil de ellas se han tenido que referir al programa de asistencia de títulos ¿por qué? porque hay un problema de titularidad enorme la gobernadora firmó una orden ejecutiva hace poco que nos va a permitir agilizar un poco este tema de la titularidad para atender la situación de reconstrucción de vivienda en Puerto Rico así que eso debe agilizar todavía más el proceso bajo R3 si miran el plan de mitigación cuando vayan a ver el borrador del plan de acción le estamos añadiendo 2 mil millones de dólares para mitigación de vivienda exclusivamente ¿qué eso implica? ¿qué cosa? lo que les mencioné al principio comunidades que dicen oye ¿pero por qué me vas a mudar? bueno pues nosotros no queremos obligar a que las personas se muden pero van a haber situaciones donde tú puedes mitigar una vivienda ahora si te cuesta mitigar una vivienda a 400 mil dólares tú vas a poder ayudar a 3 o 4 familias con 400 mil dólares sin embargo esas cifras las estamos aumentando ¿para qué precisamente? para que por ejemplo podamos mitigar vivienda hasta ciertos niveles y el número que tenemos preliminarmente es 265 mil dólares 55 de los cuales implicaría por ejemplo aumentar elevar o elevar una vivienda eso es además de otros proyectos como por ejemplo drenar los ríos drenar los cuerpos de agua que están ocupados todo eso entra ¿dónde? en el paquete de mitigación de los 8.300 millones de dragados sé que es un poco más complejo y que equivalía si no me equivoco conlleva un análisis de cuánta esa sedimentación que hay en algunas de nuestras represas fueron a consecuencia de María o ya era verdad un problema viejo ¿cómo va ese proceso de evaluación y estos proyectos también para atender el problema de las represas ante cada vez el problema más recurrente de sequía y de almacenamiento de agua que tenemos en el país correcto eso es uno de los proyectos prioridad de nosotros estamos trabajando a morir y yo bien cerca con la directora Dorial Pagán de acueducto y como le mencioné es uno de los proyectos el bajo que lo tenemos bajo lo que le dicen el FEMA Accelerated Award Strategy entendemos la importancia de esa agencia y el dragado de Caraíso y las otras represas que existen también los la bomba de agua de tratamiento y estamos tomando ese proyecto como un proyecto en total no sé si Atmar quiere añadir pero le digo de nuevo me van a preguntar para cuándo y yo te voy a decir la respuesta que te dije anteriormente bien pronto pero antes de terminar este año y puede ser mucho más antes que eso si yo yo concuerdo así que ahorita mencionamos cuando hablamos en los estatus de las prioridades a la voz de la autoridad de energía eléctrica de educación a la voz de la que a finales de este mes ya llegamos a un acuerdo a eso cuando digo el acuerdo no tan solo es de dólar sino del trabajo que se va a hacer así que nosotros esperamos como dice Alex que este año antes de diciembre se anuncie esa cantidad de dinero federal que se le va a asignar a la autoridad de acueductos y alcantarillados para no tan solo los dragados sino para el resto de los proyectos yo diría una cosa para que todo el mundo lo sepa si Huracán María era histórico para nosotros como agencia pero también la inversión que se va a hacer aquí va a ser histórico de los proyectos más grandes de nuestra historia como agencia federal van a estar aquí en Puerto Rico de eso se lo aseguro continuamos con el vocero hola buenas tardes a todos sé que se han traído muchos números verdad y muchas proyecciones de lo que puede ser la reconstrucción y lo que queda en esa dirección cuando María y luego con los temblores pues hubo daños en infraestructura tanto en infraestructura eléctrica de acueductos viviendas que se ha estado discutiendo en los minutos anteriores también en las carreteras y también en los municipios pero ¿hasta cuándo podría estar entonces la ciudadanía viendo estos trabajos de reconstrucción y de qué depende la agilidad de esos trabajos y qué factores pudiesen atrasarlos en el camino adicional a eso vamos por parte para que podamos responder y yo sé que ellos van a aportar también todavía y eso va a abundar Alex el proceso de reconstrucción toma años de hecho todavía en Texas para Andrew Harvey Katrina todavía están esos procesos de reconstrucción y por eso mencionaba Alex al principio que Puerto Rico está tan adelantado y ha tenido proyectos comprometidos que dos de los huracanes más grandes de los Estados Unidos juntos Puerto Rico ha adelantado más que esos dos procesos de recuperación los procesos de recuperación por su naturaleza van a tomar tiempo en el caso de Puerto Rico la devastación fue en unos sistemas que ya estaban muy vulnerables así que tomó tiempo obviamente con la ayuda de FEMA se pudo levantar el sistema eléctrico y otro sistema se ha ido adelantando en la recuperación ¿de qué depende? bueno en el caso de vivienda vimos que depende la revitalización de los municipios que los municipios sometan sus proyectos para que una vez sean aprobados puedan trabajar con la reconstrucción depende de esos 450 millones que ahora mismo tienen en la cerca los municipios subasten los proyectos y empiecen a trabajarse la reconstrucción así que hay gran parte del dinero mucho de ese dinero ya está asignado a los municipios y es importante y a las agencias que empiecen esos procesos de que se den la subasta y que empiecen los proyectos y sobre otros proyectos mayores que son los que se están trabajando actualmente que tan pronto estén autorizados y estén obligados pues se notificarán más adelante Alex y Germán Mira, yo te diría que ahorita hablamos y yo puedo hablar de los fondos federales de FEMA específicamente que son los que el CORT3 trabaja sobre 10.000 proyectos que representan sobre 90.000 daños que representaron o aludieron los municipios las agencias de las corporaciones públicas que es el programa donde va, ¿verdad? El programa de asistencia pública de FEMA donde ya se han recibido 7.000 millones de dólares se van a recibir mucho más próximamente pues trabaja con infraestructura pública de esos 10.000 proyectos el 60% de los proyectos de volumen de proyectos son de municipios o sea, casi 6.000 proyectos son municipales ahora la mayor cantidad de dinero de esos 10.000 pues está en sectores críticos como energía educación y agua tenemos que ver esto por fase el programa de FEMA es de reembolso ¿verdad? si aquí había una expectativa que el gobierno federal te iba a dar 40 billones de dólares un cheque te lo depositaba y Puerto Rico hace lo que quería pues eso no es cierto el gobierno federal y el gobierno estatal con los municipios y las agencias tienen que llegar a un acuerdo ir a inspeccionar los proyectos auditarlos validarlos llegar a un acuerdo en el trabajo que se va a hacer cuánto va a costar trabajar los seguros trabajar la parte de preservación histórica así que son una fase de cosas que suceden para lograr la obra permanente ¿está bien? cuando Coltres y FEMA juntamente asignan ese presupuesto le toca ahora a las agencias a los municipios ejecutar la obra y típicamente tienen 3 5 a 7 años para ejecutarlo si no pues se pierden el dinero así que yo creo que cuando vemos ahorita que estamos hablando de obligación de ya sobre 3.000 proyectos ya tú estás viendo ese proceso ¿qué pasa ahora? pues los municipios como hago el ejemplo de Ponce sacó su subasta la adjudicó trabajó con vivienda para ese 10% ¿verdad? porque el gobierno federal te cubre un 90% de la inversión el otro 10% sale del estado vivienda reservó un billón de dólares para ese 10% hacer la obra y ahí es que entramos nosotros ahora a monitorear que lo que tú me dijiste que ibas a hacer lo estás haciendo y lo hagas dentro del tiempo que se te dijo que se iba a hacer y después hacemos una auditoría y cerramos el proyecto así que yo creo que en los próximos meses va a haber mucha obra de muchas subastas muchos contratos adjudicándose y ciertamente como dije el volumen está en los proyectos municipales pero la inversión grande la vamos a ver en los sectores de energía educación y agua si tú vives en el sector 5 de Hormiguero donde se completó la cancha de baloncesto también eran los proyectos la carretera Manolo Morales el barrio Puerto Plata en Ayuya se completó esa carretera esos son los que están haciendo los municipios son ejemplos de muchos proyectos que están pasando es decir que yo cuando me dicen y me hablan en general así es decir cuando van a comenzar hasta cuando yo digo vamos a abrir los ojos y vamos a ver lo que está pasando todos los días aquí y lo que vamos a ver más eso por eso como se le mencioné a Luis tenemos que enfocarnos en lo positivo lo que se está haciendo y lo que se va a hacer otro es bien importante gracias gobernadora yo he trabajado sobre 500 desastres en los Estados Unidos sobre 500 y reconozco cuando alguien me dice a mi mira en Puerto Rico estamos haciendo lo lento no en Puerto Rico ahora comparado en los números lo está haciendo más rápido que el de estado de Nueva York después de Sandy en este año como la cantidad que se ha avanzado aquí en Puerto Rico estamos sobre más rápido que el de nuevo el huracán Sandy que fue una de las mejores respuestas y recuperaciones y ese ese es la realidad y esos números y esos resultados no mienten abonando abonando también al tema del del término por ejemplo ya en DR vamos por 8 años que se les va a permitir al programa para poder cumplir con el desembolso de los fondos el caso de mitigación todavía es más flexible mitigación podemos llegar a 12 años para desembolsar el 100% de los fondos así que yo creo que hay más que flexibilidad y obviamente si uno va demostrando el gobierno va demostrando el de ahora y obviamente el gobierno que llegue que el dinero se está utilizando como corresponde pues sencillamente siempre van a haber opciones para dilatar ese término en el caso de Luisiana que alude la gobernadora Luisiana ya va por 15 años trabajando con los fondos o sea que que el factor tiempo va a ser importante en la medida que los fondos se vayan a estar utilizando y otra cosa que es crítica y hay preocupaciones fundamentales tanto del gobierno federal no solo a nivel de Casa Blanca a nivel de Vivienda Federal a nivel de FEMA a nivel de la Junta de Supervisión Financiera continuidad si alguien mañana viene con la idea de desmantelar cualesquiera de estos programas va a ser un error graso porque esto implicaría comenzar de cero todo el avance que aquí se está evidenciando como tú dijiste ahorita con muchos números pero los números están porque son hechos palpables están ahí que son fáciles de identificar fáciles de examinar pero cualquier debacle en términos de una reestructuración completa de cualquiera de estos programas va a ser un retroceso fatal para el gobierno de Puerto Rico y esa es clave la continuidad de la obra que se está haciendo es importante pero hay que entender por qué es importante el gobierno federal ya ha invertido aquí en Puerto Rico se habló de FEMA sobre 17 mil billones de dólares vienen pronto prontito otros billones más uno de los criterios básicos del gobierno federal es que tú tienes que salvaguardar esa inversión y el gobierno de Puerto Rico tiene que dejarle saber al gobierno federal cómo en una transición de gobierno tú me vas a garantizar esa inversión federal así que lo que se busca es esa continuidad de la obra del trabajo de esos proyectos obligados de esos acuerdos que se hicieron con el gobierno federal para que sigan ejecutándose y cualquier riesgo que pudiera pasar pues mira ciertamente hay consecuencias y eso es eso es lo más básico que puede regresar a los 70 ¿verdad? que se recuerdan que era el gobierno federal hacía los desembolsos no el gobierno estatal como estamos haciendo ahora nos pueden clasificar como un alto riesgo y eso viene con otras consecuencias así que como dice el secretario de vivienda la continuidad de la obra que se está haciendo de la gente que lo está haciendo ¿está bien? de la gente que se de los más de 2.000 empleados del gobierno federal los 500 con contratistas del estado que día a día se aseguran de lograr esos números de desembolsar el dinero federal de auditar el trabajo que se está haciendo de administrar la recuperación que tanto el pueblo necesita aquí en Puerto Rico me enseñaron el refrán arroz y chuela en arroz y chuela y yo comparto la palabra de Atmar Chávez esto es la verdad uno de los riegos más grandes que tenemos delante de nosotros ahora es la continuidad de estos proyectos aquí lo que hemos visto en el último año con FEMA y yo hablo por mi agencia lo que hemos visto es una cooperación con el gobierno de Puerto Rico para el beneficio de la gente de Puerto Rico y eso tiene que continuar y uno de los riegos es que que tenemos delante de nosotros es que la recuperación de tanto que además dejamos adelantado retrasa un poquito porque nosotros que nos vemos